Vamos a dejarlo número 2. El título es Mirta se pica. Mirta está bravísima. Está tremenda, Mirta. Porque creen que Mirta está como más chacabuca. No, señor. Está más lúcida que nunca. Sí, Mirta. No deja pasar una. Ha vuelto loco a todos los invitados. Sí, no, Mirta. Vamos a empezar con Joaquín Galán, que estaba comiendo y se atraganta cuando le pregunta si era cierto que Claudia Villafañe prohibió que Lucía Galán vaya al velatorio de Maradona. Mirá. No, no dedicó su vida a eso. ¿Y vos te fijás en los rubios que tiene, Lucía? Al principio me decían que sí, que era medio guardabosque. No, ¿en serio? Me llamaban así. Con el tiempo ya no. ¿Opinás? Más que sí, te fijás. Si me preguntas, sí. ¿Te pregunta? No. No, claro. Yo leí que cuando murió Maradona, Claudia la llamó para decirle que no fuera al velatorio. ¿Es cierto eso? Ay, de verdad que tanto no sé. Ay, yo lo sé, Mirta. ¿Lo sabés? ¿Es así? Pues sí. No sé, no me cuenta. Tigo, no me cuenta la cosa científica. Esto estaba bueno, no probaron. ¿Qué será esto que no me acuerdo? Ay, qué momento, ¿eh? No sé qué es esto. Bueno, bueno, bueno. Te tira, entre el plato y el plato te la tira. ¡Pum! Igual que esta tiene razón, ¿eh? Por mi gente sencilla. Sí, Mirta, te brinda y te la manda. Le estaba preguntando cosas lindas a Iliana, de repente, que estaba no sé qué. Y Rosy hace mucho que no lo vende, le dice, la bomba, piña. Son re, re amorosos. Bueno, viajamos a ver a Nico. Los hijos por ahí, eh, je, je, je. Viajamos a la mamá. De hecho, para ver a Nico, Nico vive en Brasil. Entonces, él dice, no, tenés que ir a ver a tu hijo antes de la temporada. Pero él dice, no, mamá, está carísimo el plazaje porque no hay vuelo directo. Entonces, tenés que ir a un lado, al otro. ¿Y el Rosy dónde anda? Ay. Yo no sé, yo no, no. ¡Pum, pum, pum, pum! Rosy, ¿dónde andas? Yo no sé. Lo vi. Nosotros no nos hablamos más. Ah, ¿nos hablamos más? Bueno, no sé. Polino también la ligó porque estaba Polino y le dice, no tenés pareja, Marcelo. ¿Qué hacés con la plata que ganás? ¡Pum, pum! ¡Piña, piña, piña! ¡Pum, Dios! ¿No tenés pareja? No, no tengo pareja. ¿No tengo pareja? ¿Vivo solo? Vivo solo. Con dos gatos. ¿Y qué hacés con tanta plata que ganás? ¡Para, por favor! Vamos a comprar la cama y de acá a París. Y después, escuchame, lo agarra vos.